Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Diles que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Yo y yo fuimos uno Lo hicimos en ayuno antes del desayuno Fumábamos en la boca y te pasaba el humo Y ahora nuestra guerra no gana ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces dos problemas a uno se le juntan Déjame hablar Por fa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te la va a creer Actúa bien en ese papel Mira Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Porque el amor no se compra con na' Porque el amor no se compra con na' Se compra con na' Se compra con na'